Te recuerdo que dos rectas que se cortan en un punto dividen al plano en cuatro regiones, en cuatro sectores o cuatro ángulos a saber, alfa, beta, gamma y delta de estos cuatro ángulos nos vamos a dedicar al estudio de dos pares uno de esos pares está formado por beta y delta y el otro par está formado por alfa y gamma observamos que alfa y gamma son ángulos opuestos por el vértice lo mismo que beta y delta son ángulos opuestos por el vértice intentamos una definición dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen el mismo vértice y sus lados son semirectos opuestos ahora vamos a ver que desde el gráfico podemos decir que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes es decir, miren lo mismo te propongo hacer una pequeña ejercitación si el ángulo alfa mide 125 grados ¿cuánto mide el ángulo gamma? самbro se bijvoorbeeld chau jaram noto m chau chau